Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Desde la Plaza Alfonso López Desde la Capital Mundial del Vallenato Valledupar Le estamos saludando para presentarles Aducesar Somos Todos Un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Estos serán algunos de los temas que estaremos ampliando en esta emisión Ante la incertidumbre de las actuales prestadoras de salud del Magisterio El servicio de atención médica asistencial ha empeorado Se está tentando contra la vida de los profesores, dice Aducesar El 28 de marzo hubo una gran movilización magisterial en todo el país Para erradicar el pliego de peticiones del Magisterio Los docentes de Valleupar se congregaron en Aducesar El 11 de marzo se conocerán los resultados de las pruebas para el concurso de docentes El informe ejecutivo con lo que hace y hará en los próximos días Aducesar lo presenta su presidente Un cordial saludo y bienvenida a todos los docentes del departamento Invitarlos a que nos acompañen en una senda de tareas que vamos a adelantar en los próximos días Atendiendo la directiva circular de FECODE a número 3 Que nos convoca a una actividad primordial Como es la presentación de pliegos de peticiones a las entidades territoriales Con el ánimo de crear un espacio de discusión y negociación Frente a la problemática que vive la educación en todo el país Nuestra Federación Coordinadora de Trabajadores presentará su pliego nacional el día martes 28 En virtud de lo que establece la normatividad vigente Amparada en el decreto 160 del 2014 Y los artículos de la constitución política nacional Como es el 53, el artículo 55 y el artículo 241 Los cuales nos permiten a los trabajadores del sector público Allí ratificado por el convenio de la OIT 154 Y en virtud de estas normas Vemos el compromiso y la responsabilidad ante los trabajadores De presentar esos pliegos de peticiones Por ello para el día martes En la ciudad de Valledupar Se va a adelantar una asamblea municipal Que está convocada para las 9 de la mañana Con el ánimo de que de allí de la asamblea Todos los docentes salgamos a las diferentes entidades territoriales A hacer la presentación de esos pliegos Son unos pliegos, compañeros docentes Que enmarcan la problemática general Que vive el magisterio colombiano Y específicamente el magisterio del Cesar Allí vamos a estar discutiendo temas importantes Como la política educativa La carrera docente La parte económica La parte de la institucionalidad de la organización sindical Y todos esos temas propios Que tiene la educación Y que debemos discutirlo Para buscar la solución a esos problemas Problemas centrales como el tema de la jornada única Que vamos a estar discutiendo Los programas de la alimentación En el municipio de Valledupar Ya sabemos que se inició El programa de la alimentación De los estudiantes Y que debemos estar muy pendientes de esos procesos Al igual que los programas como Vigilancia Vigilancia, aseo Y la parte administrativa Y por eso Hemos venido pendientes de todos esos programas Y hemos venido exigiendo Tanto al gobierno municipal como departamental Que son programas que deben de iniciar Al inicio del calendario académico Y en esa medida Vamos a seguir haciendo las exigencias Invitar a todos los compañeros Del 12-78 Que por favor Y a los compañeros del 22-77 Que nos acompañen en estas tareas Porque la lucha Debe ser unificada Debe ser entre todos Para sacar Las tareas adelante Y poder Obtener logros significativos Entonces A todos los compañeros A todos los docentes De Valledupar Los invitamos para que Este martes Asistan masivamente Aquí a la sede de Aducesar Puntual a las 9 Allí vamos a estar dando Un informe Preciso Muy puntual Y entonces Salimos A eso Desde las 10 Estaremos saliendo A la marcha A caminar A movilizarnos Que es la orientación Que nos da FECODE Que nos movilicemos Que le mostremos al gobierno Que existe un gremio Que está Ávido de que lo atiendan Y le den soluciones A sus problemas De igual manera En los municipios En todos los municipios Hemos orientado Que se trabaje Su media jornada Y la otra media jornada Se sienten a discutir A socializar Y analizar Los pliegos De peticiones Tanto el departamental Como el nacional Esas son las tareas Que tenemos Pendientes Compañeros Y a los cuales Debemos Dedicar todo el interés Para Obtener Una representación Masiva Del magisterio Y sentar Un precedente Significativo Y poder ser Atendido En virtud De la normatividad Que nos está Que nos Presenta Y nos permite Esta posibilidad Entonces Reitero el llamado A todos A todos y a todas Para que nos acompañen El martes Que es la tarea central La tarea inicial Y es donde se va A empezar Todo este proceso De negociación En la medida Que el proceso Vaya Teniendo su curso Pues estaremos Anunciándole Le estaremos avisando Y si vemos Y si vemos la necesidad De seguir convocando Al magisterio Lo vamos a hacer Porque Son ustedes Son la base La que nos dan La fuerza A nosotros Para seguir En la lucha Y poder conseguir Los objetivos propuestos De igual manera El día Desde la semana Del 6 Al 10 De marzo Nos estaremos Desplazando A todos Los municipios Haciendo Las asambleas Municipales Para también Socializar Toda la información De los pliegos Tanto Nacional Como departamental Muchas gracias Compañeros Feliz fin de semana Aducesar Vela por la defensa De los docentes Empeora el servicio De salud En el magisterio Que se ha hecho Al respecto Profesor Tomás Bedel Begumea Vicepresidente De Aducesar Buenos días A los que sintonizan Nuestro programa Aducesar Somos Todos Un saludo Fraternal Y especial A los docentes De Valledupar Y del departamento Del Cesar En esta última semana Hubo dos reuniones Sobre el tema De la salud Del magisterio La primera reunión Se realizó El martes 21 de febrero En Valledupar Con asistencia De miembro De la junta Directiva Departamental De Aducesar Y directivos De la fundación Médico Preventiva En ella Se revisaron Las quejas Puntuales Enviadas Por los maestros Con relación Al deficiente Servicio de salud Y se habló Acerca De las condiciones Del suministro Del servicio Durante la prórroga La conclusión Que se extrae De esta reunión Es que la situación No va a mejorar Si no por el contrario Puede empeorar Debido a la incertidumbre Que genera No saber Si van a ser Seleccionados En la licitación Pública Y continuar Como prestadores En el próximo periodo La segunda reunión Se realizó En Bucaramanga El jueves 23 de febrero Con asistencia De representantes De la Fiduprevisora El contratista De la región 5 La secretaría De educación Miembros De FECODE Y de los sindicatos De maestros De los departamentos De Santander Norte Santander Arauca Boyacá Guajira Y CESAR Ante este auditorio Una vez más Hicimos la exposición Sobre el deficiente Servicio de Salud Que viene suministrando Desde años anteriores La unión temporal De Oriente Región 5 A través de la Fundación Médico Preventiva Y Avanzar Post A los docentes Del CESAR Que hoy se agudiza Por el aplazamiento Del proceso De licitación Pública De la selección De los próximos Contratistas Del servicio De salud Evidenciado En el atraso De varios días Y hasta de meses Para autorizar Las citas médicas Con especialistas Remisiones A otras ciudades Estudios De apoyo Diagnóstico Y procedimientos Quirúrgicos De alta complejidad La negación Y la entrega Fraccionada De medicamentos La interrupción Abrupta De la red De prestadores Del servicio De salud Como clínicas Hospitales Médicos Y farmacias Porque no Les cancelan Las cuentas Oportunamente Son entre otras Las quejas Presentadas Por los maestros De los municipios Del Cesar Como se esperaba En esta reunión Se establecieron Unos compromisos Por parte De la fidu Previsora De ponerse al día Con los pagos Atrasados Y De parte Del prestador A garantizar El servicio De salud A los maestros Sin interrupción Cumpliendo Con los pliegos Establecidos En la vigencia Del contrato Actual Durante el periodo De prórroga Hasta el 31 De mayo En que se aspira A tener definidos Los nuevos prestadores Para esto Se fijó El 30 De marzo Como fecha Límite Para que sean Atendidos Y resueltos Todos los requerimientos Del servicio De salud Que se encuentran Represados También se indicó Que el 17 De marzo Se estará realizando La segunda reunión De este carácter Para evaluar Los compromisos Establecidos En esta primera reunión Sin embargo Pese a estas promesas Nuestro deber Como veedores Y representantes Del magisterio Es continuar Enarbolando La bandera De la protesta Y la lucha Por eso Rechazamos La negligencia De la fundación Médico Preventiva Y avanzar FOS Exigimos cumplimiento Al pliego De condiciones Contratado Y un servicio De salud Digno Al magisterio Del Cesar Que sea eficiente Y oportuno Y en ese sentido Sin más dilaciones Es imperativo Que entren A resolver La grave situación De los servicios Médicos Asistenciales De los docentes Y sus familias Que día a día Empeoran Por lo tanto Pedimos A las autoridades Regionales Como el gobernador Del Cesar Y el alcalde De Bailupar Que tienen La competencia De administrar La educación En nuestro departamento Que coayuden En la solución De esta problemática Exigiéndole Al gobierno Nacional A la Fiduprevisora Y a la entidad Contratista El mejoramiento Efectivo Del servicio De salud A los docentes Cesarenses Asimismo Demandamos De los órganos De control Como la Supersalud La Contraloría Y la Procuraduría Que investigue Sobre estas series De irregularidades Y se impongan Las sanciones Correspondientes A los que Resulten Responsables Finalmente Decirle al Magisterio Que continuaremos Siendo defensores Y celosos Guardianes De los derechos Del Magisterio Y del sector Educativo Por eso Exhortamos A los maestros Del Cesar A no claudicar A continuar La lucha A estar atentos Al llamado De Aducesar Y FECODE A la movilización Y al paro En el caso De que se siga Violando el derecho Fundamental De la salud Y la vida Feliz semana Para todos Muchas gracias Aducesar Vela por la defensa De los docentes Al fondo Aparece La fachada De la alcaldía De Valle del Par El 28 de marzo El Magisterio Colombiano Presentará El pliego De peticiones Al gobierno Nacional ¿Cuáles son Los puntos Que contempla Este pliego Profesor Ricardo Bendaño El pliego Nacional De peticiones Que estamos Presentando Al gobierno Nacional Tiene los Siguientes Ejes temáticos Primero Política Educativa Dentro De los Puntos Que tratamos En este tema Está el De la financiación De la educación Pública El gobierno Nacional En forma Demagógica Ha venido Sosteniendo Que Colombia Va a ser La más Educada Hasta el año 2025 Situación Que lo miramos Con mucho Escepticismo No porque Nosotros No tenemos De acuerdo Que Colombia Sea la Mesa Educada Sino Porque los Recursos Que se están Utilizando Para la Educación No son Suficientes Por eso Estamos Exigiendo En este Pliego De peticiones Que Se debe Asignar El 7.5 Porcentual Del producto Interno Bruto Colombiano A la educación Pública Salud Saneamiento Y agua Potable El segundo Aspecto Está relacionado Con la Carrera Docente En donde Nosotros Le exigimos Al gobierno Nacional Que le demos Continuidad Al estudio Con respecto Al estatuto Único De la Profesión Docente Para dignificar Nuestra Carrera Y que no Estemos Divididos En varios Estatutos De esa Profesión En cuanto Al económico Se refiere Le vamos Exigir Al gobierno Nacional Continuidad De los Acuerdos Pactados En el Año 2015 Para que Se le Asigne Reajustes Porcentuales Al aumento Salarial En cuanto Al salario De los Docentes Para el Año 2020 Y el Año 2021 También Tenemos Lo de La salud Que ya Lo tocábamos En este Momento Que necesitamos Que se Dignifique Esta Prestación En lo Prestacional Le estamos Exigiendo Al gobierno Nacional Que se Cumplan Los Términos En cuanto A Ser efectivo Los recursos Correspondientes A las Prestaciones Sociales De nuestros Maestros Que se Realice La modificación Correspondiente En las Tablas De calificación Por Enfermedad Y accidentes Laborales A los Maestros Modificando El decreto 1655 En cuanto Al bienestar Se refiere Que es el Sexto Punto Nosotros Le estamos Exigiendo Al gobierno Nacional Que Los recursos Que se Consiguieron En la Negociación Anterior Se Incrementen Porcentualmente De acuerdo Con Las Condiciones Sociales Del País En cada Momento Y de acuerdo Con las Disciplinas Y Actividades De carácter Cultural Que se Vayan A implementar Y a Presentar En cuanto A lo Institucional Lógico Está Le estamos Exigiendo Al gobierno Nacional Garantías Suficientes Para Realizar Nuestras Actividades De carácter Social De carácter Gremial Que Han sido En los Últimos Tiempo Bien Difícil Conseguir Estos Permisos Por parte Del gobierno Nacional Y por parte De los Entes Territoriales Certificados No nos Queda Más Compañeros En este Momento Y Compañeras Que Decirles Que nos Preparemos Para la Movilización Del día 28 De febrero En todas Las capitales Del país Para apoyar Tanto Los pliegos Regionales Como la Erradicación Del pliego Nacional Estaremos Asumiendo Esta responsabilidad No solamente En la ciudad De Bogotá Sino En todas Las regiones Acogiendo Las directrices De nuestra Central Unitaria De trabajadores Feliz Fin de semana Aducesar Vela Por la Defensa De los Docentes Este es El monumento Del presidente Alfonso López Michelci A él Se le Debe El nombre De esta Plaza Plaza Alfonso López De la ciudad De Valledupar Vamos Al municipio Del Paso Donde hay Quejas Con los Docentes Del Magisterio Le preguntamos Al vicepresidente De la subsede Del Paso Cesar Que está Ocurriendo En su Comunidad Buenos días Compañeros Y compañeras De Aducesar Somos todos Reciban un cordial Saludo De parte De su amigo Docente Gustavo Alfonso Palacio Presidente Su directiva Del municipio Del Paso Cesar Hoy Con la intención De tocar Partes Fundamentales Sobre la situación De la salud Que padecemos Los maestros Del departamento Del Cesar Y de Colombia En general Sabemos Perfectamente Compañeros De que nos Encontramos En un proceso Solicitatorio En donde Lo que se busca De alguna manera Es lograr Que a los maestros De Colombia Se nos presten Un mejor servicio Son muchos Los interesados Sabemos Que los maestros Del servicio Público Nos venimos Quejando De las graves Problemáticas Que afrontamos Y nuestras Expectativas Es que De alguna manera Se pueda Solucionar Toda esa dificultad Por la situación Que hemos venido Recibiendo Con estos Entes Prestadores De salud Que de alguna manera Han sido Irresponsables El magisterio Hemos venido Continuamente Presentándonos A paros A jornadas De movilización Reclamando De que se nos Atienda Dignamente A nosotros Y a nuestros Familiares Esta problemática De los servicios De la salud Nos ha llevado A un estado En donde Ya no Estamos Dispuestos A continuar Recibiendo Estos servicios De salud Tan indignamente Para ellos En estos días Se publicarán Pliegos De condiciones Para participar En este proceso Y hemos sabido De que con la compañía De FECODE Se ha venido Acompañando En equipo Con el Ministerio De Educación Con el Ministerio De Hacienda Con el Ministerio De Salud Con la Presidencia De la República Para que de alguna manera Podamos encontrar Un nuevo esquema De salud Compañeros Ahora Hay que prever De que esto Es un negocio Supremamente Cuantioso Y satisfactorio Para esos Prestadores Asciende A más De 5 billones De pesos Pero Hay que entender Que ese servicio Debe ser Categórico Esencial Fundamental Y excelente Para esas 900 mil Personas Que aproximadamente Contienen A los docentes Y a sus Móculos Familiares El nuevo Modelo Contempla Ampliar La atención A un mayor Número De regionales Además Se exigirá Mayores Estándares De calidad Mejor Encierre Financiero Y más Estricto Para esas Empresas Que de alguna Manera Prestan Ese servicio De salud Que hoy Lastimosamente Nos consideran Como mercancía Y que No se le brinde Al maestro Las condiciones Que se requieren Hay que recordar Compañeros Que los maestros Tenemos Un sistema De salud Especial Y que la ley De 1989 Creó Nuestro fondo De prestaciones El cual Hoy Quiere ser Privatizado Por aquellos Que no hacen Parte De nuestro Sistema Educativo Compañeros En el departamento Del Cesar Las quejas Son múltiples El mal servicio De salud La falta De entrega De medicamentos La falta De citaciones Oportunas Para los especialistas Hay maestros Que fallecen Esperando Una cita Médica Con un especialista Como los casos Que se han presentado En muchos municipios Y la constante En cada uno De los municipios En la misma Hoy nuestros compañeros De Codazzi De Gamarra De Río de Oro Nos aquejamos De las mismas situaciones Y sabemos Que estamos En conversaciones Con personas Que son arrogantes Y que sinceramente Consideran Que el servicio De salud Es simplemente Un negocio Cuando hoy Debemos entender Que el servicio De salud Debe dignificar Al maestro Y a sus familias Aquí hay que Tomar acciones Diferentes Ya estamos Canso De que la respuesta Para los maestros Sea de los mismos Esas citas Que se colocan A través de Días telefónicas En donde se hacen Las colas Para conseguirlas Pero que Posteriormente Jamás llegan A las situaciones Eso es cruel Tendremos Tendremos que denunciar Ante contralorías Procuradurías Ante todos los Entes de control La violación A ese derecho Fundamental De la salud Compañeros Y tendremos Que hasta denunciar Penalmente Porque es que Se está Atentando Contra la vida De los docentes Esperemos Que en este Nuevo proceso Licitatorio Se toque Se coloque En la mano En el corazón Y que definitivamente Al Magisterio De Colombia Se les preste Un excelente Servicio de salud Además Que a nuestros Familiares A nosotros No nos queda Más que estar Atentos Y ser partícipes De esas convocatorias Que está haciendo FECODE Para estar en pie De lucha Compañeros Para ser parte De esa consecución De beneficios Que al final A todos De alguna manera Nos llegará Y ojalá Se convierta Esto es una ley En donde Podamos tener Dientes para Apretar Y exigir Ante los entes Jurídicos Una verdadera Prestación Del servicio De salud No me queda Más Que agradecer A todos Su escucha Compañeros Y que Repito Nosotros Seamos partícipes De la consecución De un excelente Servicio de salud Para el Magisterio Del Departamento Del Cesar Y para el Magisterio De Colombia Muchas gracias Aducesar Vela por la defensa De los docentes Aducesar Vela por la defensa De los docentes Aducesar Vela por la defensa De los docentes 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 Gracias.